Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Para mí, su facilitadora Yurayma Coronel, es un placer compartir esta, nuestra última, nuestro último encuentro de asignatura por demás, interesante y hermosa de nuestra maestría y pues he decidido en esta última actividad hacer un compendio de todo lo que hemos visto en las tres unidades anteriores, las unidades anteriores en que dividimos la planificación de la asignatura, a fin de que tengamos como si se quiere un poco de un poco de unión de todo lo que hemos hablado a lo largo de la asignatura. Como estábamos hablando en la primera clase, la administración del talento humano es un proceso administrativo, delicado, muy exhaustivo, por demás importante y relevante para toda organización, por cuanto él permite que el talento humano, el capital humano de la empresa, esté debidamente administrado, ahí se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en la empresa, todo incluye desde que se hace el proceso de reclutamiento, todo lo que conlleva un proceso de reclutamiento, luego el proceso de selección, la contratación, la bienvenida, la inducción de ese trabajador tanto a la empresa como al cargo que va a ocupar, su proceso de formación, la promoción, el desarrollo, la inedudible evaluación, la supervisión, su permanencia, hasta su dotación que es cuando el trabajador sale de la empresa. Todos aquellos aspectos que engloban lo que le acabo de decir es el cumplir con los principales objetivos de la administración del talento humano que es atraer, reclutar al mejor talento humano, capacitarlo, desarrollarlo a fin de mantener una fuerza laboral diversa e inclusiva en la organización a fin de fomentar la satisfacción de los trabajadores, su compromiso, su sentido de pertenencia, a fin de que el trabajador esté debidamente motivado a laborar con nosotros. La gestión del talento humano es algo decisivo. Es una actividad que se hace a mediano y a largo plazo. A mediano plazo son aquellas metas que nosotros tenemos, los objetivos que tenemos nosotros más cortos de cumplir y a largo plazo son aquellos que nos proyectamos en el futuro del desarrollo de ese trabajador dentro de la organización, que es su actividad de capacitarlo, adiestrarlo, evaluarlo, volverlo a capacitar o en su defecto adiestrar y que él se siga desarrollando dentro de la organización. Por ello, las organizaciones para planificar los recursos humanos, su reclutamiento para incorporar los trabajadores a la empresa, desarrollan planes estratégicos, tanto de evaluación como de desarrollo, como la parte profesional, que son el mejoramiento del trabajador dentro de la organización para que vaya creciendo, para que se vaya desarrollando, aspire a otros cargos o en su defecto se quede en el mismo pero cumpliéndolo con sentido de pertenencia, con motivación. Para ello, las organizaciones a través del Departamento de Recursos Humanos se planifican programas de reconocimiento, incentivos, todo aquello, toda esa competencia sana, que es una competencia sana, porque es una manera de incentivar al trabajador a que mejore su rendimiento para que tenga planes de carrera dentro de la organización. Entonces, todo ello es con la finalidad de que ese recurso humano se mantenga en la organización. Entonces, por eso podemos decir que los elementos de la gestión del talento humano son perspectivas claves que las empresas deben conocer y adoptar a fin de que funcione el talento humano de la mejor manera dentro de la organización. Ello implica tener en cuenta el rol de los colaboradores y la influencia de ellos en cualquier éxito o fracaso de la empresa, porque es importante tener presente, siempre debemos los administradores tener presente, que del éxito, de las funciones realizadas, del trabajo ejecutado por el talento humano, depende del logro de los objetivos de la empresa, por ende, su productividad, su competitividad y su permanencia en el mercado. Eso es algo que hay que tenerlo todo el tiempo presente. Indistintamente de la línea comercializadora de productos o servicios que tenga la empresa. Puede ser una fábrica, puede ser un hotel, puede ser una empresa, una pequeña empresa de vendedora de productos, puede ser una institución educativa como nosotros, el IES y nosotros somos una organización prestadora de servicios, en este caso, en educación. Entonces, por ello, es que nosotros tenemos que estar muy pendientes de todos esos aspectos. Algo que va muy ligado, que también lo vimos en la otra actividad, es la ética. Que todo aquello que nosotros hagamos como empresa, como organización, sea sobre la base de la ética, que son los principios y normas que determinan la conducta aceptable en las organizaciones, los clientes, los competidores, las autoridades reguladoras, los grupos de interés y el público. Así como los valores, los principios morales, personales de cada individuo que está dentro de la organización. Ellos determinan la conducta de la empresa. Eso es lo que nosotros llamamos ética empresarial, como un conjunto de valores y normas, bajo los cuales se rigen las actividades que desempeña una empresa. Ella se refleja mucho en la cultura, en la cultura de la empresa, por cuanto la cultura va muy ligada a los valores, a los objetivos que la empresa se proyecta a fin de administrar sus trabajadores de la mejor manera. También, aparte de administrar su capital, tanto humano como sus recursos económicos, de la mejor manera, tenemos también algo que va aunado a ello, que es la responsabilidad social empresarial, que es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos de interés, accionistas, inversionistas, colaboradores, su familia, la comunidad, los clientes, los proveedores, el medio ambiente y hasta el gobierno, el Estado. Entonces, todo esto es lo que es alrededor de la empresa. La responsabilidad social va muy ligada a todas aquellas actividades que uno como empresa hace en pro de la comunidad, en pro del medio ambiente, de cuidar el ambiente. Hay muchas empresas que son contaminantes del ambiente, entonces ellas tienen que tener dentro de su ética muy arraigada, muy cumplir, porque la responsabilidad social ya no es un boom ni una moda, es una exigencia legal de los Estados a fin de preservar el ambiente, por cuanto hay muchas empresas que su actividad laboral incide demasiado en deteriorar el ambiente. Otro aspecto que también vimos durante las actividades de clase fue la diversidad de la fuerza laboral. Eso es otro aspecto importante en la administración, porque este concepto influye en la gestión de una empresa que se preocupa en atraer a su plantilla talento de distintos contextos y procedencias, sin importar su orientación sexual, su identidad de género, edad, prácticas religiosas o culturales, discapacidades físicas que no afectan sus capacidades creativas o intelectuales. Nosotros cuando nos planteamos políticas, porque hay muchas empresas que lo tienen como política, ya hoy día a raíz de todo lo que dictamina las leyes, los convenios internacionales, la diversidad de las fuerzas laborales es prácticamente ya una norma, un requisito que toda empresa debe cumplir, debe tener dentro de su plantilla de trabajadores, trabajadores con discapacidad, trabajadores de cualquier etnia, raza, sexo, orientación sexual. ¿Por qué? Porque a nosotros como empresa lo que nos interesa es que ese trabajador tenga sentido de pertenencia con nosotros, que esté motivado a laborar, a realizar sus funciones de la mejor manera. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos los objetivos que nos hemos planteado como empresa. Entonces, esa diversidad de fuerza laboral contribuye a que nosotros brindemos oportunidades equitativas de empleo. ¿Qué se refiere a la idea de proporcionar a las personas igualdad de oportunidades laborales, un trato justo en el trabajo, sin importar género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidades u otras características personales? Fíjense que esa diversidad de fuerza laboral va de la mano, trabajo mancomunado con la oportunidad equitativa de empleo. ¿Por qué? Porque antes se manejaba mucho esa parte de la discriminación, había mucha discriminación por raza, discriminación de sexo, las mujeres no tenían acceso a ciertos trabajos que se consideraban que eran solamente de hombres, carreras universitarias que por lo general eran nada más de hombres, ver una mujer montada en un edificio supervisando una obra, eso antes no se veía. ¿Por qué? Porque eso era de hombres. Eso es discriminación y son pocas oportunidades equitativas de empleo porque si esa persona tiene las capacidades y los conocimientos para cumplir esa función, vale, está perfecto. No tengo por qué yo discriminarla como empleador para, por cuanto, por su sexo, para ponerles un ejemplo. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener muy pendientes. Otro aspecto muy importante que también nosotros tratamos en nuestras actividades fue lo que es adiestramiento, lo que es capacitación y lo que es desarrollo. Esos son aspectos muy importantes en la administración del recurso humano para toda empresa. El adiestramiento es un proceso continuo y organizado que permite desarrollar en el individuo los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para desempeñar de manera eficiente su puesto de trabajo. Mientras que la capacitación es el conjunto de actividades destinadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal para desempeñar mejor su trabajo. Fíjense que a veces tu mundo cree que adiestramiento y capacitación es lo mismo. No, el adiestramiento es más general, más desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, todo para desempeñar el cargo. Mientras que la capacitación es para modificar y para fortalecer la actitud de ese personal frente al desempeño de las funciones en su trabajo. Hoy día, en el largo gerencial se utiliza más, se han dado cuenta a través de la experiencia y de todos aquellos adelantos que ha tenido la humanidad en todos los aspectos, que la capacitación es un tanto más directa, más direccional que el adiestramiento. El adiestramiento no se puede dejar tampoco de lado porque eso es algo que es muy dado a la labor que debe cumplir el trabajador, pero la capacitación la estamos haciendo ahorita como más allá está la capacitación por competencia, que es un aspecto muy importante de la administración de recursos humanos en la actualidad, donde se enfoca en qué hace ese trabajador, cómo lo hace, con qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, cuando yo evalúo un trabajador con esos aspectos, ya sé qué le voy a capacitar, porque para ponerles un ejemplo, yo tengo un vendedor, ¿vale? Ese vendedor, pues, tiene, ha tenido su adiestramiento y tiene los conocimientos generales, el básico y fundamental de lo que es el proceso de venta, pero yo lo evalúo, veo que ese trabajador tiene ciertas fallas en atención al cliente, o en servicios post-venta, o en ciertos aspectos de poco conocimiento del producto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le doy una capacitación por competencia. Lo capacito en las competencias donde yo, luego del proceso de evaluación que le he aplicado, me he dado cuenta que tiene falla, tiene cierta falencia en esa parte. ¿Por qué? Porque todo esto unado viene a lo que se llama el desarrollo, que es un entrenamiento orientado a las tareas de operaciones que van a ejecutarse. Él estimula a lograr la mejor calidad, eficiencia y productividad en las empresas, y a la vez fomenta el más alto compromiso, sentido de pertenencia, que es lo que nosotros como administradores siempre anhelamos de que nuestros trabajadores tengan sentido de pertenencia con la empresa, que el trabajador debidamente motivado, debidamente capacitado, adiestrado, tiene sentido de pertenencia para con la empresa. Y entonces su desarrollo va a ser, por ende, el mejor, tanto aspirado por nosotros como por el trabajador. Entonces, fíjense, tenemos los beneficios que le proporcionan a la empresa la capacitación, un aprendizaje más personalizado, la gestión productiva del tiempo, mejores niveles de retención, o sea, que los trabajadores permanezcan en la empresa, un training rentable, que es todo aquel proceso de, 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 el trabajador dentro de la empresa, valorar los alcances de las habilidades que tiene ese talento, incrementar la productividad empresarial y también la productividad laboral, valorar el talento dentro de la organización, un aspecto demasiado importante, viene ligado a la comunicación, a la motivación, favorece los cambios organizacionales, permite innovar y carecer. todos estos aspectos, así como los vemos, estos beneficios que conllevan la capacitación a la empresa, forma parte importante de lo que yo como administrador debo planear, organizar, evaluar y dirigir cuando estoy haciendo mi, cuando estoy realizando mi, mi labor de trabajo. entonces tenemos con respecto a las finalidades del desarrollo, de los recursos humanos, fíjate que hablamos de la, los beneficios de la evaluación, ahora la finalidad del desarrollo, de los recursos humanos, fíjate que el desarrollo es todo aquello, todo aquello que engloba el desenvolvimiento, dentro de la empresa del trabajador, cómo va, cómo va él desarrollándose en la empresa, en la medida de que entra, cumple sus trabajos, sus asignaciones laborales, y va con el paso del tiempo, desarrollándose dentro de la empresa. Esa finalidad es que el trabajador esté en capacidad, de realizar diversas funciones asociadas, con sus roles presentes y futuros. ¿Por qué hablamos de futuros? Porque esos futuros vienen asociados, a los planes de carrera, al desarrollo de ese trabajador, dentro de la empresa, donde él puede aspirar, ascender a, a otros puestos de mayor categoría, que el que tiene, que desarrollen sus capacidades como individuos, y fomenten la sinergia en el equipo de trabajo, que descubran y exploten, su propio potencial interno, en pro del desarrollo organizacional, que fomenten una cultura organizacional, basada en el trabajo en equipo, y la colaboración entre distintas áreas. Puede ser que el trabajo en equipo, es un grupo de personas con diversos conocimientos, diversas habilidades que trabajan en equipo, para lograr un objetivo común. Entonces, fíjense que eso permite que el trabajador colabore, con otras áreas dentro de la organización, que contribuyan a un clima organizacional, caracterizado por el bienestar profesional, la motivación y el orgullo de los trabajadores. Cuando nosotros tenemos programas de desarrollo de recursos humanos adecuados, que nos permiten ese acercamiento con el trabajador, que nos permiten que nuestro talento humano esté debidamente motivado, vamos a tener un clima organizacional adecuado, óptimo, un clima organizacional, que el trabajador se va a sentir motivado, un trabajador que va a elaborar de una manera que a veces, sin darnos cuenta, ellos están identificados con la organización, de una manera bastante peculiar y bastante importante. De ahí viene la importancia de la evaluación, que yo como gerente esté evaluando constantemente, por eso decimos que es un proceso continuo, de proporcionar a los subordinados información sobre la eficacia con que efectúa su trabajo. O sea, yo evalúo y le informo a ese trabajador cómo ha sido su actuación, su actuación laboral dentro de la empresa. A través de él, se aprecian los resultados que ha obtenido el trabajador en la ejecución de su labor diaria de trabajo. Por ello, una evaluación del desempeño efectiva se basará en el análisis y actuación de las personas en los puestos y en su evaluación, según unos parámetros predeterminados, unos objetivos previamente proyectados, que permitan proponer, o sea, tener una información medible y cuantificable. La evaluación por ende tiene que tener aspectos medibles, donde yo voy a medir la actuación de mi trabajador en esto, en aquello, y eso por lógica tiene parte estadística, o sea, tiene parte numérica que me va a cuantificar cómo va a ser, cómo es la labor que cumple ese talento dentro de la organización. Otro aspecto que también tocamos en la anterior clase sincrónica fue la salud y seguridad en el trabajo, un aspecto porque es más importante para toda la organización porque la salud ocupacional es la rama de la salud que tiene como objetivo promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, indistintamente de donde la cumplan, protegerlos de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Para nadie es un secreto que de unas décadas para acá esta parte de la salud en el trabajo se ha fortalecido aún más. ¿Por qué? Porque se ha visto a lo largo de la historia muchos trabajadores que han padecido de enfermedades ocupacionales, de enfermedades que son derivadas de la labor que cumplen sin unas labores que se realizaron sin una seguridad industrial, sin higiene industrial, sin medicina preventiva. Entonces, fíjense, estos aspectos de la salud ocupacional como la seguridad industrial que es un conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar, controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de los accidentes de trabajo. Esa es la seguridad industrial. Todos aquellos aspectos dentro del trabajo que pueden ser causantes de accidentes de trabajo. Entonces, tienen un conjunto de normas. Cuando uno va a ciertas, sobre todo en las empresas, uno ve las señalizaciones, piso rebaladizo, zona de alta tensión, posible radiación, exposición a sustancias nocivas. Todo eso son normas e indicadores de que hay factores de riesgo ambientales en ese ambiente de trabajo. En cuanto a la higiene industrial, es la gama de la ingeniería sanitaria dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en los ambientes de trabajo y que también son causantes de enfermedades profesionales. Fíjense, la seguridad es accidentes de trabajo. La higiene industrial es enfermedades profesionales. Ya lo que le estaba hablando anteriormente, de que se ha, a lo largo del tiempo, se ha evidenciado muchas enfermedades profesionales derivadas de no tener condiciones de seguridad óptimas dentro de una empresa. Y la medicina preventiva es la que se deriva de la salud pública y está encargada de la prevención de enfermedades basadas en un conjunto de actuaciones y consejos para promover y conservar la salud. O sea, esa medicina preventiva es aquella que nosotros como empresa tenemos cuando le damos charlas a nuestros trabajadores acerca de la seguridad, de la higiene industrial, de por qué es tan importante que un trabajador que esté en un área donde haya sustancias químicas, use su tapabocas, use su casco, sus lentes protectores, sus guantes, ¿por qué? Porque ello le va a minimizar cualquier problema de salud laboral. Es ahí donde nosotros tenemos que saber manejar cuáles son las condiciones de trabajo y factores de riesgo. Por lo menos en cuanto a las condiciones de trabajo, tenemos que ellas engloban todos los aspectos en el trabajo, como el medio ambiente de trabajo, entendido como el conjunto de aspectos materiales que conforman el entorno donde se realiza una tarea. Ahí vemos las condiciones de seguridad, vemos los contaminantes químicos, los físicos, los biológicos. Las exigencias de las tareas es otra condición de trabajo, el ritmo y la carga de trabajo a realizar esfuerzos, posturas, atención, monotonía. Todas esas exigencias de las tareas de trabajo nos llevan en muchos casos a enfermedades profesionales. La organización del trabajo forma en la que el trabajo se fragmenta en tareas elementales, así como el reparto de los distintos individuos, unido a la velocidad de ejecución, las estructuras de autoridad, la jerarquía, las relaciones. Esta organización del trabajo en una manera global es lo que nosotros llamamos ergonomía. La ergonomía es la ciencia de la administración que se encarga de estudiar de estudiar la perfecta distribución de los aspectos de la oficina, de las máquinas, del hombre dentro de la organización. La manera tenerle a un trabajador una silla adecuada para aceptarse, un escritorio, una secretaria, su computadora en una parte donde no le afecte su salud. Todo ello son la organización del trabajo. Todos estos son los factores de riesgo que nosotros debemos estudiar con los otros que van indicados que son las condiciones de trabajo. El concepto de condiciones de trabajo engloba a todo aquel conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza va de la mano con lo que estábamos hablando anteriormente. Los principales factores de riesgo laboral podemos agrupar en cinco grupos que son los factores derivados de las condiciones de seguridad, los derivados del entorno físico del trabajo, los de origen químico o biológico, los derivados de las características del trabajo y los derivados de la organización del trabajo. Fíjense como ellos trabajan todos así van acumulados. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo son directamente proporcionales a los factores de riesgo. Si hay una falla automáticamente derivan en lo segundo que es el riesgo de sufrir enfermedades profesionales o de tener un accidente laboral. quiero pues terminar con ustedes esta 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 disertación, este compendio que quise hacer de todo lo que hemos visto hasta ahora con un mensaje de un filósofo chino que decía para dirigir personas camina detrás de ellas. Nosotros como gerentes siempre tenemos que estar al pendiente de esa parte. Estamos dirigiendo personas no vamos a caminar delante de ellas vamos a caminar detrás de ellas porque detrás de ellas las podemos evaluar las podemos ver cómo las capacitamos cómo las desarrollamos qué están haciendo debidamente qué en qué están fallando planificarme o proyectar de cómo voy a mejorar ese aspecto que yo veo negativo en mis trabajadores por eso es muy importante caminar detrás de las personas que nosotros estamos dirigiendo. Es un placer para mí haber compartido con ustedes este espacio de aprendizaje tan bello una asignatura por demás hermosa de nuestra carrera algo que está inmerso siempre en casi toda nuestra actividad laboral siempre de alguna u otra manera donde estemos dirigimos personal entonces feliz día ha sido un placer para Yuraima Coronel haber compartido con ustedes cualquier duda inquietud cualquier sugerencia lo que quieran compartir conmigo a su orden a pesar de que ya no nos volveremos a ver por esta vía sepan que en mí tienen una profesora amiga con la cual pueden contar feliz día que se siente